Para que sea Navidad necesitamos de unos compromisos navideños. Si tienes soberbia, sepúltala. La Navidad es un niño. Si tienes apegos, despójate. La Navidad es un pobre que canta y que confía. Si tienes tristezas, alégrate. La Navidad es sonrisa. Si tienes pecados, conviértete. La Navidad es gracia y limpieza. Si tienes enemigos, perdónalos. La Navidad es paz. Si tienes amigos, abrázalos. La Navidad es cercanía. Si tienes pobres, enriquecelos. La Navidad es don. Si tienes muerte, resucita. Porque la Navidad es vida y amor. ¡Feliz Navidad te desea Radio Santa Rosa! ¡Feliz Navidad te desea! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.